En Angola, donde dos de cada tres personas dependen de empleos informales para su sustento, el impacto del coronavirus se siente aún más en su economía. Allí los misioneros laicos vicentinos trabajan para responder a los desafíos. Con Manos Unidas estamos desarrollando todavía un proyecto de atención a 150 familias vulnerables con las que trabajamos habitualmente, hacen parte de nuestra iniciativa y de nuestro proyecto. Mujeres en centros de promoción, niños en centros de atención infantil, personas de promoción de la salud mental, jóvenes en procesos de formación de lideranza juvenil. Desde 2016, Virginia Alfaro trabaja en Lobito, en la provincia de Benguela. Dice que el número de casos de COVID-19 en Angola es mucho menor de lo que se estimaba. Desde el comienzo de la pandemia se han registrado menos de 90 casos en el país. A pesar de este número relativamente bajo, muchas personas sienten los efectos de la cuarentena. Los más afectados son quienes dependen de la economía informal, por lo que las comunidades locales se esfuerzan por apoyarse mutuamente sin dejarse llevar por la desesperación. Eso es que nadie acaba su sopa sabiendo que el de Adlando no ha comido durante el día. Eso es una connotación del sentimiento comunitario y de la vida africana y angolana en particular. Entonces no son grandes iniciativas, es lo que cada persona puede compartir de lo que tiene, lo hace normalmente, pero en este periodo de emergencia yo creo que todavía más. Estos misioneros también llevan cuadernos y lápices a los estudiantes para preparar el regreso a clases, que con suerte será a principios de agosto. Virginia dice que esta crisis presenta una oportunidad para poner en práctica la justicia social y la solidaridad. También hemos recibido mucha solidaridad del exterior, de la Iglesia Española, a través de manos unidas, de muchísimas personas particulares. El virus puede ser igual para todos, pero cómo sufrimos las consecuencias del virus es totalmente diferente en una realidad que en otra. Los misioneros laicos vicentinos también han lanzado una campaña para recaudar fondos para ayudar a las comunidades vulnerables de Angola a través de su portal misevi.es.